Vieja ciudad. ¿Qué vieja ciudad? El viejo Gotham. ¡Es Batman! Esto no durará mucho. ¿Qué vas a hacer? Cierra. Intentaremos hacerte poco daño. Oráculo. Parece que el Joker está mandando a sus hombres a robar armas de los Guardias Tiger. Mal asunto. Esos tipos van armados con lo último en armamento militar. Si el Joker se hace con todo eso... Bueno, ya sabes. No lo hará. No lo permitiré. Vaya, mira qué tenemos aquí. ¿Qué pasa, doctora? Por favor, no me hagáis daño. Oh, no vamos a hacerte daño, guapa. No a una monada como tú. Por favor, soy nueva. No sé qué está pasando aquí. Tengo que neutralizarlo para escanear la sala en busca de objetivos. No, ya te tocó la última. Coge el resto de las armas y amontónalas aquí. Tenemos que cumplir los plazos. ¡No soy murciélago! ¿Qué? Ahí arriba, le veo. Ah, ha usado humo para escapar. De verdad, hombre, no me matéis, espíritu. Cuando si lo hacéis, no me ocupadaré. Estaré de muertos. Y carlos, para su buen buen patada. ¿Qué? No me debéis meter. Bien, grita. Aquí hay alguien atrapado. Venid aquí. Venid aquí. Ahí arriba hay alguien. Yo cubro a este lado. ¿Qué haces ahí arriba? Bajadme, por favor. Tenemos que irme. Ay. Bien. Rubén. Bien. 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 Para resistir. Bien. Cien. Bien. Eeve. Bien. ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven conmigo! Uno de los hombres del Joker está usando esa doctora como él. Tengo que salvarle si la cosa frustradora me vea. ¿Eh? ¡Ahí falta! ¿Eres tú? Hacer lo que dice el Joker. Dios, atención todos. ¡Venid aquí corriendo ahora! ¡Despierta! ¿Me oyes? ¡Despierta! Lo que me falta. Aquí estoy yo. En mi lecho de muerte. Y estos miserables idiotas no pueden parar a un fallazo disfrazado de Murciela. Necesitaba eso. ¿Ahora cómo voy? Perdón. Ajárrate. ¡Casi me voy delante! ¡No! Gracias. ¿Qué hace usted en Arkham City? ¿Estoy en Arkham City? ¿Y qué diablos hago yo aquí? Me cogieron a la salida del hospital donde trabajo, me drogaron y me he despertado en un edificio de ahí arriba. La persona que dirige esto está reuniendo médicos para intentar curar al Joker. Me parece que ha tenido mala suerte. Se muere, ¿verdad? Eso parece. ¿Es malo no sentir pena por eso? ¿Y ahora qué? Tiene que quedarse aquí. Escóndase y todo irá bien. Volveré. Poráculo soy yo. El Joker no le está robando las armas a Strange. Es Strange el que le da las armas al Joker. ¿Estás seguro? Claro que estás seguro. ¿Por qué iba a hacer eso? A lo mejor intenta controlar quién manda en las calles. Voy a investigarlo. Vale, pero ¿no deberías buscar a Raz primero? Ya lo estoy haciendo. No te preocupes, Bárbara. No, no te preocupes. Este mundo está perdido Las ciudades como Gotham Crecerán hasta que el infierno Surja de sus nenas Y continúe hasta el cielo Las estructuras se elevarán Hasta tapar el sol Y las personas que vivan en ellas Se asfixiarán por la contaminación que crean Con el tiempo Cuando ya no quede espacio Este mundo morirá Asfixiándose Y los errores del hombre Están por todas partes Pero ese no tiene por qué ser el futuro de Gotham Hay un camino mejor Detrás de ese muro se encuentra la experiencia de la humanidad Y el sol de un futuro Pasado en una subversión Con el movimiento Que permitirá a Gotham Resuelve a volar Convirtiéndose en la luz Estrada en la humanidad Si el desesperado Pues acércate Presencia y el futuro De Gotham City El corazón del futuro de Gotham Late con la tecnología El poder de Gotham El poder de Gotham Se cumplea caballero Cada hogar Compartamos la energía Trinidad Los guardianes mecánicos te servirán Cuidarán de ti Y si es necesario Te protegerán De los peores pecados de la humanidad Y lo más importante Nuestro hermoso mundo Sobrevivirá Damas y caballeros Permítanos Presentarles la visita Ciudad Maravilla La señal del localizador Sigue más allá de esa puerta Pero parece que lleva Décadas sellada Los asesinos Estarán usando Otra forma de entrar Estos deben de ser Los famosos guardianes mecánicos De Ciudad Maravilla Parece que sus obras Eran muy avanzadas Detecto una especie De cinta de memoria Que usaban Casi un vídeo primitivo A lo mejor puedo escanearlo Y analizarlo ¡Viva! ¡Oh! ¡No! Maldita sea, los datos están incompletos. Esto es mucho más avanzado que la tecnología que debía de haber en aquella época. Parece que los datos están guardados en una memoria compartida. A lo mejor puedo conseguir la información de esos otros guardianes. Maldita sea, los datos están guardados. 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 ¡Suscríbete! Los vídeos de seguridad me muestran por dónde se fue la asesina. Ha debido de usar una entrada secreta. Tengo que encontrarla. ¡Suscríbete! Mirenos, permítanos presentarles la futura. Parece que aquí encaja una espada. El protocolo 10 comenzará en 4 horas. ¡Suscríbete! Bruce, puedes oírme, ¿verdad? Tienes que entrar en la luz. Tu padre y yo te estamos esperando. Te hemos echado mucho de menos. Tienes que hacerlo. Necesitamos que lo hagas, Bruce. ¿Bruce? Bruce, Bruce, ¿me oyes? Tus constantes están bajando. Es como si cayeran en picado. Tienes que encontrar eso que estás buscando. Ahora mismo. ¿Cuánto tiempo tengo? Gracias a Dios. No pienso adornártelo. A este paso yo diría que unos minutos. En serio, Bruce. Tienes que decirme qué quieres que haga. ¿Qué le digo a Tim que haga? ¿Sabes? Como no... Lo conseguiré. Debiste hacer caso a mi advertencia. Aquí abajo no hay amigos que puedan salvarte. ¡Basta! Hola, Atalía. ¿Cómo nos has encontrado? He reconocido a tu guardia personal. Solo tenía que... ...seguirla. Por favor, mi señora, me ha engañado. Vete. Ya me encargaré de ti luego. No hacía falta dejarte arrestar para verme, Bruce. Después de la noche que pasamos en Metrópolis. Podías haberme llamado. No he venido por ti. ¿Dónde está Rush? Se ha vuelto a morir. Necesito que le despiertes. Solo un verdadero sucesor puede comparecer ante el gran Rush Algum. Mi padre siempre quiso que estuviéramos juntos. Para dirigir su ejército. Imagínate. Tú. Yo. Un mundo mejor. Tu cara. ¿Qué te ha pasado? He venido para ocupar mi lugar a tu lado. ¿Quieres convertirte en un asesino? ¿Por qué iba a confiar en este cambio? Has visto mi cara. ¿Crees que no he cambiado? ¿Estás preparado para las pruebas del demonio? Debes demostrar que estás dispuesto a cegar una vida para salvar al mundo. Estoy preparado. Pues que comiencen las pruebas. Miles de guerreros han caído en su búsqueda del demonio. Los posibles sucesores han demostrado no ser nada más que unos niños, luchando contra la enormidad de la creación. He visto cosas peores. Nada puede prepararte para lo que viene ahora. El destino decidirá tu suerte. No fallaré. He escuchado esas palabras cientos de veces. Esperemos que tengas razón. Tu viaje comienza atravesando esta puerta. Empecemos. ¿Estás seguro, Bruce? Solo un hombre ha superado este calvario. ¿Intentas convencerme de que no lo haga? Claro que no. Es que... Solo quiero que estés seguro. Cuando la sangre del demonio entre en acción, estarás tú solo. Como siempre. Pues que los espíritus tengan piedad. Bienvenido, detective. Soy el gran raza de Bull. Ante ti se encuentra la prueba del demonio. Simplemente bebe el calé. Es así de simple. Bien, nota cómo la sangre del demonio corre por tus venas, restaurando tu salud y doblegando tu voluntad. Tu siguiente tarea es muy simple. Sígueme por este mundo y habrás completado la prueba. Pero si tocas algo por el camino, morirás. Estas pruebas demostrarán si eres lo bastante fuerte para liderar mis fuerzas, para salvar al mundo del mal que lo destruye. Eres tú aquel que he estado buscando, detective. Y ve, aquel que me sucederá. El demonio me ha permitido vivir 600 años. Imagínate el bien que podrías hacer con semejante don. Veo que tu cuerpo se debilita. La pequeña cantidad que te he permitido beber, solo te mantendrá con vida unas pocas pero valiosas horas. Es hora de que tomes la decisión definitiva. Life está en el mundo del mal. He 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 he. Y... Es hora de enfrentarte a mí en persona. Completa este desafío final y la sangre del demonio te dará el don de la vida eterna. Has hecho bien, detective. Ahora ven buscarme y a cobrar tu recompensa. ¿Lo has conseguido? Parece sorprendida. Claro que no. Nunca perdí la fe. ¿Dónde estarás? Tengo que verla enseguida. Se me acaba el tiempo. Tu desafío final te aguarda al otro lado de esta puerta. Rezo para que los espíritus sean bondadosos.